Música Soy a una playa, cielo, casa, planta Soy maratranco, viento y amena Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas No te explico cosas humanas Fui niño con arte de la pecho a contar Más miedo, cucurito, llanto y raza De después ni de escalar unas palabras No se escapaban las miradas Y algo pasó, no entendí nada Música 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 Porque aquí abajo está la alma sola llora Si alguien está acá no lo crea Cuando la primavera Nadie quiere